muy buenas noches amigas y amigos gracias por sintonizarnos hoy lunes 5 de febrero de 2018 les habla su servidor Isaac Hernández muy complacido por compartir hoy los micrófonos con el equipo de la voz latina gracias a su director el compañero daniel vila que nos ha permitido hoy traerles nuestro segmento de noticias internacionales bueno comenzamos con nuestro resumen de las noticias más resaltantes de américa latina y el mundo en estos últimos siete días y lo hacemos rememorando una fecha histórica que cambió el destino del mundo entero se trata del 2 de febrero de 1943 fecha en la cual las tropas soviéticas lograron la victoria en una de las batallas más cruentas y decisivas de la segunda guerra mundial como lo fue la batalla de stalingrado los habitantes de esta población resistieron durante 200 días el asedio de por parte de los nazis quienes rodearon esta ciudad e impidieron la entrada de recursos a ella hasta que su ejército logró reunir fuerzas suficientes para lanzar una contra ofensiva que fue el inicio de la derrota de los alemanes y este 2 de febrero se celebró en rusia el 75 aniversario de esta victoria del mundo en contra del fascismo en cuba este primero de febrero fue anunciado por los medios oficiales que el hijo mayor del expresidente fidel castro ruz se quitó la vida luego de pasar varios meses luchando con una crisis depresiva se trata de fidel ángel castro díaz balart doctor en ciencias y quien al momento de su fallecimiento se desempeñaba como asesor científico del consejo de estado y vicepresidente de la academia de ciencias de cuba durante su actividad profesional dedicada por entero a las ciencias obtuvo relevantes reconocimientos nacionales e internacionales así lo informó el portal cuba debate este domingo costa rica celebró elecciones generales para elegir al presidente de la república a dos vicepresidentes y a 57 diputados de la asamblea legislativa a esta elección se presentaron 13 candidatos que intentaban sustituir al mandatario actual de la nación luis guillermo solís sin embargo en esta primera vuelta no hubo ninguno que alcanzara el 40 por ciento requerido para quedarse con la presidencia así que se deberá ir a una segunda vuelta que será el primero de abril los candidatos fabricio alvarado del partido restauración nacional o prn y carlos alvarado del actual partido gobernante acción ciudadana o pac se disputarán la presidencia del país en cuanto a los miembros de la asamblea legislativa hubo cuatro partidos muy igualados en votación en primer lugar el pln que obtuvo un 18 por ciento de votos en segundo lugar el pac obtuvo un 17,55 por ciento el prn tuvo un 17,21 y unidad social cristiana usc obtuvo un 15,55 por ciento también en ecuador hubo este domingo votación pues los ecuatorianos fueron llamados a participar en un referéndum y según las primeras cifras dadas por el cne este domingo el sí ganó en todas las siete preguntas del referéndum con más de un 74 por ciento de participación popular escuchemos como reportaban esta noticia desde rt en ecuador el sí lidera según los datos preliminares del consejo nacional electoral tras el referéndum popular sobre enmiendas a la constitución y algunas modificaciones legislativas la votación popular consistía de siete preguntas una de las cuales la más polémica trataba sobre la eliminación de la reelección indefinida este punto alcanzó el apoyo de un 65 por ciento de los votantes nuestro colaborador juan pablo ruiz nos acerca a los resultados en directo hola juan un gusto en saludarte nuevamente cuáles son entonces los resultados del referéndum primi preliminares que se dan hasta ahora y que se conoce hasta el momento diana buenas noches un saludo a toda la audiencia de rt desde aquí desde el consejo nacional electoral los datos están en tiempo real y como usted lo mencionaba una de las preguntas más polémicas hacía referencia precisamente a la postulación indefinida y que muchos críticos han han alertado de tratarse de una consulta popular direccionada para que el expresidente rafael correa ya no pueda volver a ser candidato a la presidencia del ecuador esta tendencia hasta este momento es de 63.9 según los datos oficiales del consejo nacional electoral en general la tendencia en el ecuador se trata de que la tendencia del sí ha ganado pero en cambio particularmente en la mayor cantidad de recintos electorales ubicados afuera del ecuador afuera del territorio ecuatoriano especialmente en españa donde existe mayor cantidad de migrantes y en eeuu el segundo país con mayor cantidad de de migrantes ha ganado el no pero es una votación bastante pequeña en comparación de la votación de más de 13 millones de ecuatorianos que se acercaron a las urnas para ejercer su derecho obligatorio al voto confirmamos entonces la tendencia hasta esta hora ha ganado el sí en las siete preguntas diana muchas gracias juan por toda la información continuamos con las noticias esta semana la asociación de madres de la plaza de mayo en argentina anunció que la justicia de este país emitió una orden de allanamiento contra su sede en buenos aires este allanamiento es supuestamente con el fin de realizar un inventario de bienes la titular de la organización eb de bonafini señaló que en dicho documento se plantea que de verificarse que la preservación de los documentos que hay en ese lugar se encuentran en riesgo se clausurará el sitio y se limitará el acceso y asegura que esto es un acto ilegal que busca iniciar una persecución contra el movimiento por razones políticas este martes el presidente de los eeuu durante su discurso anual pidió al congreso aplicar más sanciones contra cuba y venezuela también el día jueves el secretario de estado norteamericano rex tillerson insinuó que de no generarse un cambio pacífico de gobierno en venezuela este año eeuu podría tomar acciones militares y propiciar la salida forzada del poder del presidente nicolás maduro a esto el gobierno venezolano respondió rápidamente con un comunicado y varios pronunciamientos exigiendo respeto para la nación también la fuerza armada bolivariana se expresó repudiando los señalamientos de tillerson más adelante durante su visita a argentina el secretario de estado reveló que el gobierno de los eeuu junto a argentina están sopesando imponer un embargo petrolero a venezuela lo cual implicaría impedir la venta de petróleo venezolano en territorio estadounidense pero además eeuu dejaría de vender derivados del petróleo a venezuela sin embargo tillerson señaló que estas medidas serían sopesadas para ver qué impacto tendrían en los países de la región para que estos no sean muy afectados por otra parte la federación rusa también se expresó en rechazo a la injerencia del gobierno de los eeuu y sus aliados en venezuela y en apoyo a las elecciones presidenciales como medio para lograr la paz y la estabilidad en este país así lo dijo la portavoz del ministerio de exteriores ruso maría zaharoa consideramos inadmisibles los intentos de ingerir desde fuera en los asuntos internos de venezuela además tachó de destructivas las medidas restrictivas unilaterales impuestas por gobiernos como el de eeuu aludiendo que no contribuyen al desarrollo de los procesos democráticos en venezuela oye esto va dedicado a todos los barrios de puerto rico trujillo dedicado al barrio de la perla ocho dile a yohana que me haga un arroz con habichuela bien duro un saludito a josian lo cogemos bajando y tú que están mirando yo tengo actitudes de los cinco años mi mai me la creo con tapa boca y regaño desde chiquito canito con el pelo castaño soy la oveja negra de todo el rebaño y fui creciendo poquito a poco brincando de techo en techo tumbando coco y aunque casi me mato y casi me cocoto nunca me vieron llorando ni botando moco siempre perfumado y bien peinadito para buscarme una novia con un apellido bonito larita mi primer beso de amor se casó la bruja lluvia con sol allá abajo en el hueco en el boquete nacen flores por ramillete casita de colores con la ventana abierta la vecina de la playa cuenta con fuerza que yo tengo de todo no me falta nada tengo la noche que me sirve de sabana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo un arco iris con sabor a piragua gente bonita rodeada por agua los difuntos pintado en la pared con aerosol y los que quedan jugando basquetbol un par de gringos que me dañan el paisaje vienen tirando fotos desde el aterrizaje la policía que se tira sin pena rompiendo mi casa para cobrar la quincena aquí nació mi maya hasta mi bisabuela está en mi barrio yo soy libre como mandela cuidado con la vieja escuela que no te coja que te va a meter con chancleta y palos de escoba así que no te me ponga majadero porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío yo soy el napoleón del caserío oye esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos yo quiero a mi barrio como tito quiere a caimito yo no lucho por un terreno pavimentado ni por metros cuadrados ni por un sueño dorado yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de vista encebollado por la sonrisa de mi madre que vale un millón lucho por mi abuela meciéndose en su sillón lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla de un avión oye dile Allá abajo en el hueco en el coquete nacen flores por ramillete casita de colores con la ventana abierta vecina de la playa puerta con puerta que yo tengo de todo no me falta na tengo la noche que me sirve de sábana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco en el coquete nacen flores por ramillete casita de colores con la ventana abierta vecina de la playa puerta con puerta que yo tengo de todo no me falta na tengo la noche que me sirve de sábana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo oye